No, ya estoy, y si, no mami, ya me tiene ansiosísimo el último trailer, hijo de puta, güey. Güey, el Tyr, que es el dios de la guerra de ese, digamos, mitología. Uff, y se ve que le da la mano como de 20 vamos a partir madres. Eh, ¿qué más se ve en este Thor, güey? El Thor, güey, o sea, cuando avienta el Mjolnir y el vato se avienta la Leviatán y choca, hijo de... No mami, es ese momento, güey, 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 está temblando. No mames. ¿Te está temblando, güey? ¿Sí? Dude, dude, vato, vato, vato. Salte, 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 si tú te tienes que salir, salte, güey. Vete a la verga, vete a la verga. Vete a la verga. A ver, ¿ya pasó? ¿Está pasando? Tranqui, banda. Bueno, tranqui nosotros, ¿no? Esto está grabado. ¡Veo! 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 Gracias.